En el 8.30 habrá un acto en conmemoración del cuadragésimo aniversario. Hablamos de lo que había declarado la ONU sobre esta cuestión de la eliminación, sobre la discriminación o la intolerancia por el culto. En esta ocasión vemos esta nota en donde referimos también la declaración del secretario de culto. La declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones fue proclamada por la ONU el 25 de noviembre de 1981. Al cumplirse 40 años, la Cancillería argentina celebró el aniversario con un acto encabezado por el secretario de culto, Guillermo Liberi. 40 años que la Asamblea de Naciones Unidas lo votó por unanimidad y la Argentina por supuesto adherido. Y además reencontrarnos con los líderes religiosos de nuestro país después de estos terribles años de pandemia, es la primera vez que lo podemos celebrar juntos. La conmemoración fue propicia además para anunciar la participación de nuestro país en el Plan de Acción de las Naciones Unidas para la salvaguarda de los lugares de culto. En realidad la Argentina es un modelo de diálogo interreligioso, producto también de las mismas relaciones y cómo se fue conformando nuestro país, los migrantes cuando llegaron al siglo XIX, esa convivencia, esa armonía entre las confesiones religiosas, no sé si es única, pero es muy importante y Naciones Unidas así lo reconoce a tal punto que estamos trabajando en un proyecto con el alto comisionado de Naciones Unidas justamente para declarar, para ir a hacer un seguimiento de los templos históricos de la Argentina que va a ser la prueba piloto en América Latina que ya estamos conformándola. El funcionario anunció también la simplificación de los trámites a distancia para la inscripción de los cultos no católicos. Trámites que antes tardaban meses y que a veces interferían terceros, trámites que son gratuitos y que se van a poder hacer a través, ya te digo, por internet, por supuesto, online y obviamente van a quedar registrados a nivel nacional. El cierre estuvo a cargo de la Orquesta Aeropuertos Argentina 2000 dirigida por el maestro Néstor Tedesco y compuesta mayormente por jóvenes de barrios populares.